qué rollo amigos muy buenos días buenas tardes buenas noches espero que te encuentres muy bien allá en casita mi nombre es Alex Cázares el día de hoy amiga te traigo un vídeo diferente sinceramente como ya leíste en el título sin más preámbulo vámonos rápido amiga porque estoy muy cansada son las 10.37 y tengo sentado aquí desde las 4 de la tarde porque di curso grabé y así todo entonces amiga me quiero ir a dormir ya tengo que desmaquillarme y a eso venimos ok pues sin más preámbulo amiga comenzamos pues directo amiga como ya leíste en el título qué es lo que yo hago después de terminar de grabar cómo me desmaquillo porque pues esa es esa es la realidad este vídeo se trata de cómo me desmaquillo amiga a falta de liga imponiendo moda amiga imponienda me agarro la pela para no llenarme lo de desmaquillante ni de maquillante ni de maquillaje tampoco y pues qué hago me quito las pestañas ay descansa una amiga descansa las aparto me quito los pupilentes yo creo que esto lo voy a recortar porque tardo mucho en quitarme los pupilentes cuando traigo uñas o bueno no lo voy a evitar para que vean cómo le hago porque la verdad si batallo mucho cómo le hago con uñas tan grandes para quitarme los pupilentes siempre siempre lo muevo hacia hacia adentro hacia adentro volteo hacia allá y me aplasto el párpado inferior o sea la ojera ay amiga es batalloso eh ahí va me aplasto el párpado de abajo o el de arriba el que salga primero y eso hace que se doble ahí está hace que se que se arrugue el pupilente ay se me cayó y ahí ya sale amiga es lo que yo hago entonces por si les sirve el tip ya lo voy a llenar aquí con ahorita lo vuelvo a hacer para que lo vean con solución ay amiga ya sé que tenemos que limpiarlos antes de meterlo al estuche pero a mí no me gusta tallarlos ya no los tallo antes si los tallaba y me duraban ni los seis meses amiga unos cuatro meses los pupilentes entonces ahora lo que hago es los meto en solución nueva y al siguiente día cuando me los voy a poner la tiro por completo para que se desinfecten sin necesidad de tallarlos normalmente tenemos que aplicar una solución que requiera que no se frote esta la verdad no, no es así yo recomiendo la de Optifree entonces me hago el pupilente hacia adentro hacia el lagrimal ah mira ahí salió solo y lo aprieto amiga lo aprieto ah de cuenta que aprieto el párpado de abajo hacia arriba y eso hace que se arrugue el pupilente y ya pues sale ay amiga estoy muy cansada un día de estos amiga me voy a dar unas vacaciones pues así como me tienen tan activo en el canal así me puedo desaparecer ya me empezaron a conocer o más bien ya más o menos saben cómo soy yo me desmaquillo con la crema CD Pons crema desmaquillante antes lo hacía con aceite esencial error por eso me salió tanto brote y este es el único que pues ya no me causa brotes si traigo brotecitos pero los normales de mi día a día entonces con la uña yo agarro y me lo reparto en el rostro con otra uña para no ensuciar mi crema porque mi crema se mantiene limpia hasta que se acaba amiga y me lo pongo en todo el rostro amiga no tanta y ya ok en los ojos no me pongo porque pues como puse bastante en el rostro pues no me va a hacer falta en la toallita que yo descargo pigmentos y así todo amiga brocha sucia y así ahí me quito el exceso de la crema que me quedaron las uñas y pues a darle sabroso amiga sabroso dale así me desmaquillo yo amiga ay dios todavía tengo que editar lo bueno que son las 10.40 ponle que edite de aquí a la 1 de la mañana y ya me duerma amiga entonces el labial yo lo dejo para el final porque es lo más cargado e igual los ojos para el final si voy a ocupar más crema yo pensé que no iba a ocupar pero si voy a ocupar siempre las cejas si voy a ocupar más cremita para los ojos no estoy metiendo la uña sucia para la sombra de ojos ok ya con esa ahorita la tapo bueno ahí ya la tapé ay amiga tan bonita que me veía y pues en los ojos me doy así tal cual bastante tiempecito no me estoy dando fuerte eh es suavecito para que me salga bastante bastante ahí masajeando para que me salga la máscara de pestañas porque esta es waterproof entonces que salga amiga que no me quede ningún residuo de pegamento de pestaña ni nada ok ahí está ay amiga estoy bien rendida después de grabar cuando no me maquillo pues fácil nada más acomoda las cosas y ya y al último el labial ok vuelvo a limpiarme los dedos en mi toallita donde descargo todo el pigmento o donde limpio las brochas cuando me estoy maquillando o así ahí está es más difícil con uñas la verdad si siento yo la diferencia en mi vida con y sin uñas pero vale la pena porque siempre andas bichota amiga te sientes bichota a las 24 7 entonces que es lo que hago utilizo packs desmaquillantes antes utilizaba los de eco tienda eco mar tienda o mar eco tienda que eran reutilizables pero ya ya se me terminaron o sea ya dieron todo lo que tenían que dar ahora compro estos de algodoncito y con este me doy amiga pues sabroso hasta que salga todo amiga utilizo 3 o 4 máximo ahorita estoy utilizando 4 porque como estaba bien cargado el maquillaje pues si voy a utilizar un poquito más va a requerir un poquito más descansa la piel amiga el algodón yo sé amiga que esto no es nada como se dice eco friendly friendly algo así ¿no? pero amiga últimamente soy tan ocupada amiga que ya no tengo chance de comprar los reutilizables porque no tengo chance de lavarlos entonces ay pues no sé amiga yo sé que debería de estar haciendo algo para ayudar al medio ambiente mínimo ya no utilizando pads desmaquillantes desechables pero amiga pues apenas tengo tiempo de respirar últimamente no he lavado ni mis brochas amiga la tengo que comprar el limpiador de brochas para estarlas limpiando en cada en cada uso ahí está ahora sí agarro toallitas desmaquillantes o toallitas húmedas toallitas de bebé yo normalmente para qué les voy a engañar para qué les voy a mentir yo utilizo toallitas de bebé y me termino de quitar todo el exceso de desmaquillante o maquillaje del rostro con las toallitas húmedas después de esto bueno ahorita les digo sigo con las toallitas primero amiga toda la superficie del rostro y el cabello me quito con dos toallitas de la barba del bigote el rostro en sí la nariz los poros de la nariz yo me meto amiga como si me estuviera hurgando la nariz hago rollito la toallita porque a veces queda maquillaje o desmaquillante en los poros entonces la hago rollito y me la meto en la nariz amiga con las uñas es más difícil entonces le doy vueltas más que moco pues va a salir desmaquillante y maquillaje que les digo desmaquillante porque yo me sueno siempre antes de maquillarme mira para no estar batallando con que me llora el ojo con que me sale moquillo ahí pues arruina la base no yo por eso me sueno en la nariz siempre antes de maquillarme mira es puro maquillaje y ahora sí con una última limpia en los ojos ya sé que me van a decir que igual estoy siendo muy abrasivo bueno amiga entonces tú no te desmaquillas así eso es lo que a mí me funciona es lo que a mí me gusta hacer si a ti te gusta hacerlo diferente que bueno ahí está ay amiga que es lo que hago después obviamente pues voy y me lavo la cara con mucha agua y mucho jabón hasta dos veces para que termine de salir todo todo el excedente de desmaquillante y maquillaje y al final tomo un pacito más de algodón con mi loción tónica o loción astringente y me lo paso por todo el rostro y así me voy a dormir ya no me aplico ninguna crema ni nada solamente para retirar terminar de retirar impurezas pues es todo amiga empecé muy bella y terminé bien fea pero no importa satisfecha porque les voy a tener mucho contenido ya no traigo brotes traigo uno que otro la verdad pero esto más que nada son las marcas del acné porque ya te digo ya no utilizo nada en la rostra y me salió mejor me resultó mejor se me ve la cara de muerta amiga de cansada es todo amiga comenta comparte suscríbete y todo ese hecho que se hice tú ya sabes qué hacer aquí abajito te voy a dejar mis redes sociales por si gustas ir a seguirme tengo facebook instagram y tiktok ok nos vemos en otro vídeo amiga te amo te mando muchos besitos yo todo esto lo hago por ustedes ok hasta luego amigo ¡Gracias!